Jean-Paul Santamaría ha denunciado haber sido estafado en Europa y muestra un contrato incumplido. Jean-Paul Santamaría ha denunciado que su reciente gira por Europa ha sido un fracaso debido a incumplimientos contractuales. El cantante, que había acordado cinco fechas en distintas ciudades, reveló que solo una de las presentaciones se llevó a cabo. Además, acusó a los organizadores de no cubrir sus gastos de alimentación ni de movilidad. Santamaría habló con el programa de Magali Medina para expresar su frustración tras la cancelación de dos de sus eventos. «Sé que hay una colonia que estuvo muy expectante con mi llegada, pero obviamente siempre y cuando haya una publicidad de por medio», comentó el artista. Romina Gachoy, pareja de Jean-Paul, también se pronunció explicando que el show tuvo menos de una semana de publicidad. No ha tenido un manejo de marketing de nada. Jean-Paul insistió en que todas sus actuaciones se realizan bajo contrato y afirmó que se habían pactado cinco eventos, pero solo se cumplió con el de Roma. «No han salido bien por un tema de falta de profesionalismo», dijo el cantante. Añadió que únicamente recibió el pago por el show en Roma y no del empresario que firmó el contrato, sino de uno de sus socios. «Ha tenido que sacar uno de los socios de su dinero. Gustavo tenía que ver los gastos de la estadía, de la alimentación y la movilidad interna. Hasta que nos vayamos hasta el 7, cosa que no vio», denunció. Gustavo Eduardo Yang, el empresario mencionado, también habló para el programa y aseguró que Jean-Paul Santamaría no había funcionado para sus proyectos. «El Club Queens es una discoteca que trabaja a producción. Entonces, si el artista funciona, el evento va. Si no funciona, el evento se cancela. Jean-Paul no está funcionando», lamentablemente, informó. Yange añadió que el cantante quiso regresar a Perú, pero no pudo conseguir pasajes. «Me dijo que quería regresar, pero lamentablemente no hay cupos. Hemos comprobado en agencia. Hoy día hemos ido a la agencia juntos y no hay cupo para regresarse. Ni con business ni con nada», explicó. Por su parte, Jean-Paul denunció que tuvieron que pagar los pasajes en primera clase con su propio dinero y que Gustavo no cubrió ni los gastos de comida. «Los pasajes en primera clase los hemos pagado con nuestra plata. No ha sido capaz de pagar ni la comida. Ha tenido que pagar su socia, que no tenía por qué asumir esos costos. Desde que llegamos, la experiencia con este señor Gustavo ha sido de abandono. Nos ha estafado. Me ha recontraestafado», concluyó. Magali Medina presentó un informe sobre la primera gira como solista de Jean-Paul Santamaría, quien viajó a Europa junto con Romina Gachoy. El viaje comenzó en Madrid, donde el primer show programado para el 26 de julio se canceló por falta de ventas en las entradas. Posteriormente se dirigieron a Italia para otro evento el 28 de julio, donde finalmente pudo presentarse junto a Amy Gutiérrez. Magali comparó la gira de Jean-Paul con la de Pamela Franco, destacando que ambas giras tuvieron problemas similares. Le fue como a Pamela Franco, se canceló su presentación en Madrid. No habían vendido las entradas. Solo le fue bien en este festival. Ahí recién pudieron cantar sus canciones. Pero son presentaciones que se hacen con pista, no tienen orquesta, comentó la conductora.